Aquí estamos en el cuarto cuadrón de paracaídas de Los Salcones con el jefe de depósito, Figueroa Hernández A la derecha se le encuentra Pinky, supuesto delincuente No cogemos esa, estamos atribos para los delincuentes Dale con todo Le damos con todo lo que venga, eso es para los... ¿Y qué estamos allá? Mentira, no cogemos esa Yo estoy tirado, yo tengo 20 días preso Yo no estoy con todo, yo no estoy... No le pare a eso, que tú ahorita para tu casa Aquí lo que estamos poniendo estábamos en el cuarto cuadrón Eso es mantenimiento, eso es pintura que la gente se confunde Mantenimiento a él Nuevecita Es el entorno que se le da a las armas Para que vean que están 5'5 Sargento Figueroa, ¿qué tipo de arma es esa? Esta vaina se llama un hacedor De fabricación casera Y esto es un caco de protección Esto fue en Vietnam que se usó esta vaina Esto es el último modelo que se usó en la última guerra ¿Qué tipo de caso la Pinky que usa ese hacedor? Eso usa de todo, eso tiró de... Mira quien venía ahí, compadre Déjame decirle que aquí hay 1, 2, 3 guardias ¡Ey mi hermano, que lo que es! Loco pues dame No relajes No relajes No relajes Mira Entonces dime Figueroa, ¿qué comandante? ¿Qué comandante fue un chupiciel de qué? Es un buen comandante, pero tú dijiste que estaba fumando Quédate para acá, quédate para acá Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos